A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu Tercer Domingo de Cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 42 En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob, Jesús que venía cansado del camino se sentó sin más en el borcal del pozo Era cerca del mediodía, entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida La samaritana le contestó, como es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana Porque los judíos no tratan a los samaritanos Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva La mujer le respondió, Señor ni siquiera tienes con que sacar agua y el pozo es profundo ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús les contestó, el que beba de esta agua vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna La mujer le dijo, Señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed Ni tenga que venir hasta aquí a sacarle Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve La mujer le contestó, no tengo marido Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido En eso has dicho la verdad La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta Nuestros padres dieron culto en este monte Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén Jesús le dijo, créeme mujer Que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre Ustedes adoran al que no conocen Nosotros adoramos al que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero se acerca la hora Y ya está aquí En que los que quieren dar culto verdadero Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto Dios es espíritu Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías Es decir, Cristo Cuando venga, Él nos dará razón de todo Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo En esto llegan los discípulos Y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer Sin embargo, ninguno le dijo que le preguntas O de qué hablas con ella Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo Y comenzó a decirle a la gente Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba Mientras tanto, sus discípulos le insistían Maestro, come Él les dijo Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen Los discípulos comentaban entre sí ¿Le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió Y llevar a término su obra ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la ciega? Pues bien, yo les digo Levanten los ojos Y contemplen los campos que ya están dorados para la ciega Y el segador recibe su jornal Y almacena frutos para la vida eterna De este modo se alegra por igual el sembrador y el segador Aquí se cumple el dicho Uno es el que siembra y otro el que cosecha Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús Por el testimonio de la mujer Me dijo todo lo que ha hecho Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba Le rogaban que se quedara con ellos Y se quedó ahí dos días Muchos más creyeron en él al oír su palabra Y decían a la mujer Ya no creemos por lo que tú nos has contado Nosotros mismos lo hemos oído Y sabemos que él es de veras el salvador del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús nos descubre como a la samaritana el camino de la felicidad También nosotros como esa mujer samaritana del evangelio En algún momento de nuestra vida Nos hemos encontrado a Jesús Que nos esperaba sentado ahí junto al camino Quizá recordemos ese encuentro con Jesús Como un momento importante, preciso Quizá recordamos una ocasión concreta En la que gracias a él nuestra vida cambió O quizá no Quizá no podemos recordar ningún momento concreto y relevante Sino muchos pequeños momentos desde la infancia En los que poco a poco hemos descubriendo a Jesús Pero en cualquier caso Si estamos aquí es porque de un modo u otro Nos hemos encontrado con Jesús Él sentado junto a nuestro camino Ha entablado conversación con nosotros Y hemos descubierto como aquella samaritana Que él y sólo él podía darnos en el agua viva Capaz de saciar nuestra sed Que sólo él era capaz de llenar plenamente los deseos De toda persona de corazón limpio Que lleva en su interior Que sólo él puede darnos realmente la felicidad Esa felicidad que se encuentra en el amor generoso En el servicio a los pobres En la capacidad de perdonar y de ver a los demás Antes el bien que el mal En la lealtad, en la honestidad En el desprendimiento En la lucha contra el egoísmo Que todo nos atenaza En la lucha también por un mundo En el que todo ser humano Puede vivir con dignidad Con paz y con libertad Constantemente debemos vivir Y revivir nuestro encuentro con Jesús Constantemente debemos sentarnos a su lado Ahí junto al camino Y escucharle Y dejar que él renueve nuestro corazón Y nos diga una vez más Que nos ofrece un manantial De agua viva Que salte dentro de nosotros Para darnos vida eterna Eso es en definitiva Lo que hacemos en este tiempo de cuaresma Para eso sirve la cuaresma Para descubrir de nuevo a Jesucristo Para escucharle Para dejar que entre dentro de nosotros Para volver a calentar nuestro corazón Para volver a creer Muy de verdad Que la felicidad auténtica y plena Solo están en su evangelio En su forma de vivir En su amor En su espíritu En los domingos que nos quedan Hasta llegar a la noche de Paz Conociremos preparando para renovar Como si fuéramos aquellos Catecómenos de los primeros tiempos Nuestro bautismo Aquí en la misa dominical Escucharemos las narraciones evangélicas Que ellos también escuchaban Y recibiremos la Eucaristía El alimento del cuerpo Y de la sangre de Jesús Y que cada uno En la vida de cada día Deberemos esforzarnos Para que este encuentro con Jesús Sea muy de verdad Y de mucho fruto Que el Señor los bendiga A ti levanto mis ojos A ti te habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia La bendición de Dios Bendiciones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones